Pero termina de quitar después Ya, ya, que no entiendas Ay, au, au Rael, mira, gira y no se abre Ya, que ahora no puedo quitar la llave ¿Cómo que no abre? No sale la llave Activos, mis diablillos Yo soy Jenny Y esto es Jenny Debbie Mis diablillos, espero que estén súper bien Bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estoy muy feliz y más emocionada que nunca Y sé que a ustedes también Porque este video me lo habíamos pedido desde hace demasiado tiempo Sobre todo después de esa última pequeña bromita Que nos hizo Rael en conjunto con Marina Sí, y es que no solamente me hizo una broma a mí Sino también a Leila y también a ustedes, mis diablillos Porque yo sé que cuando vieron mi video Estaban en total tensión tal como estaba yo Así que hoy por fin voy a pasar 24 horas esposada con Rael Oh, what the fuck Diablillos, si de verdad que me tienen sorprendida Porque les pedí 50 mil likes para hacer este video Y llegamos a la meta en dos días Dos días, o sea, qué locura Y miren lo que tengo por aquí Ya tengo las esposas Ya estoy lista Ya llamé a Leila, le avisé que voy para allá Porque sí, Leilita va a ser mi cómplice el día de hoy Así que sin más nada que hablar Vámonos a casa de los Star ya 346 minutos más tarde Diablillos, ya llegué aquí a casa de Ben Y ando ya con las esposas en la mano Vamos a tocar la puerta Ay, Dios mío ¿Cómo se puede estar hablando? Voy a despertar a Rael ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estoy nerviosa ¿Qué tal? Está allá arriba Ay, Dios mío Esa es una pesada Ay, sí No sabes lo que le espera ¿Dónde te la vas a poner? Ay, buena pregunta, no sé Póngale a la derecha A la derecha ¿Qué es? Ahí está bien Sí, ahí está bien ¿Dónde está la mano? No lo sé, Rick Parece falso Ahora sí, comenzamos ¡Te remoto, te remoto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Defiéntate! ¡Estamos enojados! ¡Vamos, defiéntate, defiéntate! ¡Defiéntate, vamos, defiéntate! ¡Vamos, júrate! ¡Comenzamos el día, dale, dale! ¡Vamos a hacer 4 horas de tosado! ¡Con esa ropita que me hiciste! ¡Vamos! ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! Son como las 7 de la mañana, vamos, vamos a pasar todo el video junto ¡Apúrate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, Raid! ¡Agarra un bolso, prepara tus cosas, equidiente, ropa! ¡Todo lo que necesites! ¡Porque vas a pasar de 24 horas de tosado conmigo! ¡Pero ya vas a cambiar! ¡Pero ya vas a llamar! ¡Pero ya vas a llamar! ¡Primero que nada, déjame agarrar un pantalón! ¡Ah! ¡Es el primero que salió! ¡Así nos vestimos los hombres! ¡Guau! ¡Quiero ser un hombre, definitivamente! ¡¿Qué?! ¡¿Qué estás hablando?! ¡Es una muy buena pregunta, la verdad y no sé qué contestarte! Esto es complicado Bueno, yo no te voy a ver, Raid, dale Ok No, mire, hay un espejo aquí, Jenny, no gaspa, ya Gaspa, no te vengo Voy a grabarte para que mi jardín yo te vea No muertes mis naguitas Bueno, voy a esperar aquí Me está cambiando con una mano, no es cómodo Ok, siento los jalones Raid, no voy a jale Estoy intentando no hacerlo, pero no es fácil ¡Raíl! ¡Ya va! Raid, está bien, ya vamos Me falta subirme lo de la laguita, ven ¡No toques, no toques! O sea, yo tengo que llevarme sube mi pantalón Ah, ¿tú quieres? Ah, no, no, en serio Ok, si me quieres subir el pantalón Ok, vamos ¿Tienes el día planeado? ¿Tienes algo divertido? El día planeado, claro que sí Lo primero que vamos a hacer es mi concepto favorita Comer Helado Así mismo No me sorprende Vamos, vamos Ay, ¿y verdad los zapatos? ¿Dónde los tienes? Están en la llamada ¡Ya va! ¡Mi teléfono! Raid, ¿para qué vas a necesitar el teléfono? Necesito mi teléfono Estás conmigo, no es demasiado divertido No, no me cerré el teléfono ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Casi me caigo! Y mi pulsera que llevo siempre Ahora parece que llevo dos esposas ¿La pulsera? ¿Vos? Es verdad Ok, ahora sí, vámonos Que la aventura nos espera Y el sufrimiento también Ya no sé cómo es tan divertido Bueno, Raid, ¿estás listo? Sí Pero quiero ánimo Me acabo de despertar, no me pidas ánimo cuando me acabo de despertar Bueno, vamos La puerta ¡Chao, Leila! ¡Chao, Leila! Y ahora pensándolo bien ¿Cómo vamos a entrar al carro al posado? Métete por aquí Yo no me empiezo a meter por el otro lado Ey, no te toques la nalga No empujaste Pero no fue por la nalga, ¿lo? Unos momentos después Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va El paso de meternos en el carro Excelente, cumplido ¿Cómo vas a manejar con una mano esposada a mí? Explícame Y yo manejo con la derecha No, bájate, yo manejo bájate y bájate ¿Qué te pasa? ¡Mi vida, Dios mío! ¡Se murió! Yo soy una pilota profesional Y hablé yo Comenten deditos cruzados allá abajo Sámenme la vida porque esto va a ser río Es más, no te muevas mucho porque eso no puede ser peligroso Rael, ¿qué quieres comer? Yo lo que sea, a mí me da igual sinceramente ¿Qué te provoca a ti? Bueno, no sé, pero tengo su esposo en todo el lado, aunque sea temprano Comenten me haya bajito si ustedes son niños y siempre han soñado con desayunar helado Bueno, yo después de grande es que estoy desayunando helado Cuando era niño no podía ¿Qué cosa? ¿Desayunar helado? Claro Es mi primera vez desayunando helado ¿En serio? Sí No, yo lo he hecho antes, me encanta el helado No, tranquilo, déjame cenar un poquito, somos como lentos Llegamos, vamos a comer Helado Ya se me pasó un poquito el fallo así que estoy un poco mejor de ánimos Me parece muy bien Estoy feliz de estar aquí contigo realmente Ah, pero tenemos que bajarnos de nuevo para este lado, vente Ay, qué pena Rael Qué pena, qué, brother, llégate Bueno, vas a tener que bajarte tú primero Pero por favor, no me estés agarrando una nalguita A mí no me dicen Rael Yo no te agarré Ey, ey, me agarró una nalga Ay, espera Ay, yo ni yo Ay, me dio un coscosazo Mira ¿Qué otra cosa puede salir mal? Abrí, Sparky Creo que esta es la última vez que vamos a pedir el carro hoy Esto es incómodo Pero tú dices que tenías todo un día planeado Bueno, voy a desplanear lo que tenía escrito Pero tú no puedes ir con la mascarilla así Ay, 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 ay Traemos, me la quiero ver Rael, no veo mi moja Esperate No te regreso Ok Gracias Sí, de nada Eso, pasa tú primero Ya va, no te lo hagas Se lo juro ¿Cómo estás estudiante Rael? Bien, sinceramente Ahorita se nos quedan mirando raros Super Pero ya es un poco normal Nunca había estado esposada con nadie Y menos salir a la calle esposada con nadie No, ya va, ya va Si quieres que seamos esposos Tendrías que arrodillar y damos un anillo Ya quisieras Dije esposados, no esposos, ok Miren lo que llegó Miren esto Es una belleza Ok, tal vez helado para el desayuno no sea tan mala idea Con la esposa esto va a ser complicado Sí Miren lo que acabo de hacer Está bien, está bien Bueno, mi esclavo me va a buscar servilleta Tienes que venir conmigo Segundo, ya vamos a hablar de su esclavo Yo no soy tu esclavo Estamos esposados por 24 horas No soy tu esclavo Ay, qué malo Ay, pero eso es buenísima idea No, no, no No es buena idea nada Es que eso es una locura, no Que tú seas mi esclavo por 24 ¿Y por qué no tú, tú, mi esclavo? Ya me llegó No, 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 no Tienes que complacer a mis gablillos Gablillos Si llegamos a 100.000 likes en este video Tú tienes que hacer 24 horas a mi esclavo Ok, esto no me gusta para nada A mi sí, a mi sí, a mi sí ¿Cómo? Bueno, mientras tanto no es así Así que vamos a buscar la servilleta 20 minutos después Bueno, cuéntame, ¿qué tal era el lago? Estuvo sabroso, de verdad, comí rico Yo también, sinceramente Pero, ¿ahora qué vamos a hacer? Realmente yo tenía muchas cosas planeadas para ahí Pero es que no quiero manejar más, Rafa Es más incómodo, nada más meterte y salirse del carro Son 3 horas Sinceramente es mejor que no manejes porque me da miedo cuando manejas tú ¡Tengo miedo! Vamos a tu casa, vamos a tu casa ¿A mi casa? Sí, a tu casa ¿Por qué? Porque sí, no sé, ahí vemos Vamos a tu casa Más tarde ¡Lista! Llegamos Hay algo que no entiendo, te lo juro ¿Para qué esfuerzo? La vez ya te dije que creía que íbamos a pasar todo el día afuera y que íbamos a manejar Es más, ¿qué hora es? Las 10 y media ¿Por qué? ¡Es hora de hacer ejercicio! Espero que sea un chiste ¿Tú vas a hacer ejercicio a las 10 y media? Ok Mentira, mentira, mentira Si hablaba de ti, yo lo doy Escúchame, no, no, no hay ninguna de estas Estamos esposados No somos esposos Ay, ¿y 24 horas como novio famo? Primero tenemos que hacerle tú siendo mi esclavo No lo sé Rick, parece falso Después veremos cómo te portas siendo mi esclavo Ya veremos Ya veremos Pobre cosita fea Ya veremos Ay, ¿por qué comenzamos a caminar? ¡Trota, mujer! Ay, estoy cansada Esa corrida me dejó mal Rael, tengo algo que decirte ¿Qué me tienes que decir? Porque siento que me va a dar miedo Me da miedo Sí, a mí también me da miedo Es que tengo ganas de hacer pipí ¿Cómo vamos a hacer? No, 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 eso es mentira Bueno, no dirías acompáñame, pero... Pero acompáñame Pero necesito que vayas conmigo Tengo ganas de hacer pipí, en serio No, no puedes aguantar Llevo ya casi que medio día, o sea, no Puede ser en tu baño ¿En dónde más? Si quieres hacer en el patio, no sé Te provoca Claro que en el baño Y bueno, aguanta aquí porque no pretendes que me lleve la cámara al baño Ajá, pero ya va, la poceta está allá, la puerta está aquí, o sea, ¿qué voy a hacer yo? O sea, tengo que entrar, ¿no? Ya es, ¿en serio? Me acaba de dar un escalofrión A ver, entiéndeme, no tengo ni idea, yo no quiero estar en esta situación tampoco O sea, esto no es una situación bonita Bueno, como así Ok, yo la hago ¿Puedes aguantar la mano ahí? Sí, o sea Rai no vea Si volteas te voy a dar ¿Quién voy a voltear? ¿Quién está? Créeme, créeme que no quiero ver esto Ok, bueno, voy Mmm Ya Oye, la cara de asco como que No es asco No es asco No es asco No es asco Es asco Que alivio Ay, los peores 30 segundos de mi vida, vámonos de aquí Ya va, lavaste las manos, puerca No me estés tocando con tu mano Lávate las manos Con la lavallera, con ese empujón Que se las, Marti Ok, pero lávate las manos Estás poniendo en duda ni viene O sea, ni Leila con el poder cerdito A ver, lávate bien esa mano No, 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 de verdad que esto me ofende Ok, déjame secarme No, ahí tienes toallas Oh, sorry, sorry, ven Con eso hace como mi cuerpo sensual ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, yo mamá, me tengo que cepillarte a mí los dientes Ajá, ¿y tu cepillo? Eh, lo traje este en mi bolso ¿Trajiste cepillo? Siempre salgo con mi cepillo Ves que soy una mujer higiénica Ves, mujer prevenida vale por dos Tú vales por mucho, mi amor, tranquila Gracias ¿Y tú también te voy a cepillarte los dientes? Yo soy muy higiénico también Bueno, pero tú me estás diciendo que me la vales mal Y yo tengo que mandar a cepillar Ok, está bien, mandame cepillar ¿Tú eres la persona que se echa mucha pasta poco a poco? Ay, poquita, no me gustó mucho Ahí estoy... Yo también Ay, quité pan No, 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 no me tengo que pillar No, 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 no me tengo que pillar No, 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 no me tengo que pillar No, 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 no me tengo que pillar Me pica el cachete Es que no tenía... Es que no tenía... Es que no tenía... Estoy toda llena de pasta Te odio All right, tengo hambre ¿Qué? Tengo hambre otra vez ¿De nuevo? Por favor, hazme, hazme comer Comimos helado nada más, pero... Está bien, vamos No sé, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver qué hacemos ¡Ay, apúrate! ¡Apúrate! Una deuda con la sociedad más tarde Esto parece que tenemos una pellicula y comemos cotufas Para la mitad de maíz Ok Ay, tengo que ir para allá Claro que tiene que venir para acá Brother, ayúdenme en algo, ¿por qué? Pero vas a hacerlo con la otra mano ¡Ay, Dios! ¿Cómo que con la otra mano? Explícame Lo haces a propósito Sí, porque me gusta verte sufrir Ah, ahora cocina Ay, para hacer cotufas ¿Eso es una máquina? O sea, para hacer cotufas Telefono, mira, aló, policía Muy gracioso, a ver cotufas Ay, Jenny me está robando el corazón Necesito ayuda Porque siempre me pegas Bueno, porque es divertido ¡Ajá! ¡Lo sabía! El momento de la verdad ha llegado ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Deberías tú hacerse tu propio bol de cotufas? No, eso es muy bien ¿Qué película quieres ver? Bueno, pregunta ¿Hay algo de terror? ¿Quieres? ¿Te gustan las películas de terror? Me encantan Primero las damas, Mademoiselle Voy ¡Ay, Dios mío! Por favor, los zapatos, por Dios Pero huele a pecueta ¡Mentira! Ay, ¿por qué siempre me pegas? No entiendo Tú deberías ganar tu propia comida No, no, no Es suficiente Hay que compartir Igual que tú quieres compartirlas con tú Pero las quieres todas para mí No, bueno, realmente las quiero todas para mí Bueno, por eso se pueden compartir ¿Qué? Rae, despiértate Ok, nunca me sé despertarte dos veces en un día Espérame Eso es lo que Me quiero levantar, no puedo situar Ahí estás, es pinche esposa No me pongas, es por encima Bueno, tenía que pasar por encima ¿Qué vamos a hacer? Ya, voy a agarrar la cámara Au, au, au Brother, brother, un poco de piedad Ay, disculpe ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bro, te mamiaste, te mamiaste en mi dedo ¿Cómo me huevas? Viene entonces a ver si tenía la cabeza por el otro lado Esta agua es turbia, eso es pechosa No entiendo qué tiene Ya va, tengo como los dedos pegostosos ¿Qué me echaste? No te eché nada ¿Qué me hiciste? No, se me quedé dormida Bueno, no fui yo Yo menos Además, ¿cómo me puedo haber levantado ahí si estaba esposada? No, pero algo traías en los bolsillos Para ver No tengo bolsillos, Rael Cuidado con lo que tocas Estaba buscando los bolsillos Sí, sí, seguro Por cierto ¿Qué hora es, Rael? Yo creo que ya yo me tengo que ir Son las 7 y 34 Uy, no, Rael Yo creo que ya me tengo que ir ¿Por qué? Porque me vine demasiado temprano No, yo tengo que irme a dormir a mi casa No, no, pero Ay, quédate un ratito más, chica No, no, no Ya me voy Este Venga No, no, no Vamos a buscar las llaves de las esposas Ven O sea, te acabas de sentar Y te vuelves a parar Sí, ven Vamos a buscar las llaves de las esposas ¿Pero me puedes dejar de jalonear? Yo las dejé por aquí A ver, ¿dónde está tu bolso? Aquí ¿Mi bolso? ¿Pero ya las están en tuyo? No, yo las cambié el lugar Las puse en mi bolso Por si acaso Tenía miedo ¿En mi bolso? Te lo juro, están aquí Mentira ¿En serio? Mira, aquí este bolsillo Usted meteme la Ok, quita esto Ya, ya te las voy a quitar Tranquilo, ven A ver, ay, ¿dónde está? Au, au Ay, disculpa, disculpa Ok, es bien, ¿cómo? Au, pero termina de quitar después Ya va, ya va, que no entiendo Ay, au, au Rael, mira Gira y no se abre Ya, ¿qué hora? ¿Cómo que no abre? ¿Cómo que no abre? ¿No sale la llave? A ver, ya va, déjame intentar Déjame intentar, déjame intentar Déjame intentar Ya, ya salió Ok, y no, no ¿Cómo que ya salió? No, déjame probar Me interesa que salgan las esposas Claro, no entra Yo probé estas esposas O sea, las compré ayer Yo las probé Estaban perfectas Au, au ¿Qué es eso? Bro, eso es lo que tenemos en la mano ¿Qué es lo que tenemos en la mano? ¿Qué me hiciste, Jenny? Por Dios Rael, he estado contigo Todo este tiempo Yo no he hecho nada Es que parece que tuvieron Como una clase de pega O de gel No sé exactamente ¿Qué puede ser? Ya va, ya va Pero De aquí no te puedes ir ¿Pero cómo así, Rael? No tiene sentido ¿Cómo te vas a ir de aquí? O sea, yo no me puedo ir de aquí Yo no me voy a pasar aquí la noche O sea, nos tocará pasar la noche juntos O sea que Vamos a dormir juntos Bueno, si me lo pides de esa manera Claro que sí O sea, mi cama está libre para nosotros dos Ahí estamos con mucho espacio de sobra En realidad Es más, no va a quedar espacio de sobra Porque vamos a estar juntitos tú y yo Vamos a seguir con este 24 horas En mi canal Así que vayan al link en la descripción Porque la diversión apenas comienza ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!